Bebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebe Yo quiero hacer un trigo, ella loco por robarsela pa' que frenes conmigo y la popola, mamá se la enojó, dice esa mala cuando yo quiera sacársela y tú dándome cotorra cuando yo te digo pásala, tía, tía, tiablo, esto sí te ves, pero tú le estás tirando tus paredes brechero, como en quincena tú espera el conteo, como los cilindros cuando esperan el vagueo, ti, 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 diablo, esto sí te ves, pero tú le estás tirando tus paredes brechero, como en quincena tú espera el conteo, como los cilindros cuando esperan el vagueo. Qué, 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 qué J1, ni 2 ni 3, Mapa Negro Music, OG, destruyelo. J1, ni 3, Mapa Negro Music, OG, destruyelo.